Para hablar, al hablar también se van apoyando la lengua en los dientes para pronunciar bien, ¿sí o no? Y después para tener una sonrisa muy bonita, ¿sí o no? Ahora se nos ve poco con las mascarillas, pero es muy importante. ¿Cuántas veces nos tenemos que cepillar al día para mantener una boca sana? Tres o cuatro. Tres o cuatro, está bien, las meriendas, sobre todo si metemos meriendas azucaradas, bocatas de nocilla, de chocolate, pues no estaría de más ese pequeño cepillado después de esa merienda dulce. Y de las tres o cuatro veces, ¿cuál creéis que es la vez más importante? La cena. La cena. La cena. Y por la mañana.